Ya todo terminó Pero yo sigo acá Ya cambio de color Y no puedo pensar Dame un poco de tu risa Quiero romperme la camisa Sueño tu sombra bailarina Vives del cuarto a la cocina Vives del cuarto a la cocina Seguí tu rostro y tu solida Mojo mi cara, me castigas Siento tu espalda contra la mía Te abrazo y te vuelve a cenizar 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 Te abrazo y te Te abrazo y te Te abrazo y te vuelve a cenizar De lo profundo de ti florece un solo pensamiento De lo más negro del corazón De lo más negro del corazón Se asoma una celul Y su color va vistiendo al mundo Y su color va vistiendo al mundo Sin consentimiento La maravilla se abre al frente Y la vamos a ver Te abrazo y te abrazo y te abrazo y te abrazo Te abrazo y te abrazo y te abrazo